Si bien, un payaso puede ser muy gracioso, pero no para muchos, y el cine de terror, se ha encargado de traer a horribles seres, por eso hoy te presento, un top de los mejores payasos, del mundo del horror, pues ahora sin nada más que decir, comencemos. En Zombieland, encontraremos a un payaso zombie, a pesar que no aparece un largo tiempo en el film, con tan solo su presencia, hizo que se convirtiera, en uno de los más icónicos. Stitches, es una comedia de terror, británica irlandesa, de 2012 dirigida por, Conor Mkmaon, y protagonizada por Ross Noble, Tomic Nick, y Gemma Leadevereux. La trama se refiere a un payaso de cumpleaños, que regresa de entre los muertos para vengarse, de un grupo de niños que, contribuyeron a su muerte. Con chistes de humor negro, y una característica muy particular, hizo que sea muy conocido, y a la bestemido. Art el payaso, es un payaso demoníaco asesino, que solo aparece en las noches de Halloween, y es el principal antagonista de la película de terror, Víspera de Halloween, del 2013. Fue proyectado por, Mike Giannetti, quien también interpretó a Art the Clown en, Terrifier, 2011, y al demonio de 9th Circle, 2008. Un gran rival para Pennywise, e incluso uno de mis favoritos, y por cierto no me gustaría encontrármelo, por las noches. El Capitán Spaulding, es uno de los principales villanos, de la película La Casa de los Mil Cuerpos del, 2003. Es miembro del grupo de asesinos conocidos como la familia Fereflick. Tiene un museo de atracciones, en la carretera llamada Museo de Monstruos, y de Locos del Capitán Spaulding, cerca de Buxville, Texas, que incluye un paseo terrorífico, que detalla los actos de varios asesinos en serie, él utiliza a menudo este establecimiento para mantener a la familia. También protagonizo, Los Rechazados del Diablo, y próximamente, Los Tres del Infierno. Wistie, es un payaso desgraciado que utiliza métodos, cada vez más retorcidos para recuperar su posición, como un animador infantil. Apareció en la serie, American Horror Story, en la cuarta temporada, Freak Show, y apareció de nuevo en la séptima temporada, Kurt. Siendo muy macabro y sanguinario en las temporadas. Archie Benjamin, es el principal antagonista de la película de comedia y terror de 2007, Sonrisa Sangrienta, y es una parodia retorcida de las mascotas de payasos, como Ronald McDonald y asesinos en serie en la ficción. En la vida, fue un niño nerd que fue acosado implacablemente, por sus compañeros, culminando en una muerte trágica cuando fue incendiado en su cumpleaños, por lo que regresó de la tumba como un demonio vengativo, sin duda el film, es uno de los más violentos que he visto, bien recomendable. Basada en un caso real, Gacy, el payaso asesino, es una película biográfica y drama de terror, directo a video de 2003, es dirigida por, Cliff Saunders, y escrita por Saunders, y David Birke. La historia gira en torno a la vida del asesino en serie, John Wayne Gacy, siendo el asesino más célebre de la historia de Estados Unidos, la increíble actuación de, Mark Holton, hizo que el payaso sea más terrorífico. Clown, el payaso del mal, es una película de terror estadounidense, del año 2014, fue dirigida por John Bats, nos narra de un padre amoroso, que se convierte en un salvaje asesino, luego de vestir un traje de payaso maldito, para el cumpleaños de su hijo. Eli Roth estuvo involucrado, en el proyecto, y eso lo hace una de mis preferidas, el gore, y la brutalidad entre niños, es muy bien desarrollado, en este fin. Un clásico de culto es, Los payasos asesinos, del espacio exterior, es una película de 1988, dirigida por Stephen Chiodo. La trama gira en torno, a un grupo de extraterrestres, con apariencia de payasos, que llegan al planeta tierra para capturar, y asesinar personas. Una trama loca y simple, lo hizo un gran encanto, una película de serie B, ideal para Halloween. Y para mi, el mejor payaso asesino, de toda la historia es, Pennywise, una criatura malévola, que aprendimos a temer, en la miniserie de 1990, donde fue interpretado por, Tim Curry, y en el 2017 por, Bill Skarsgård, y por cierto este personaje regresará con una secuela. Espero que te haya gustado el video, si lo fue, dale un like, compartirlo con tus compañeros, y no olvides suscribirte al canal, para más videos, me despido, nos veremos en mis otros contenidos.